Taigo el cuerpo encrudecido Soy de oficio guitarrero Me la vivo en las cantinas Yo cantando me mantengo Cantando me desahogo Y por unos cuantos pesos Yo le canto a los borrachos También llevo serenata Y comparto con mis clientes Las tristezas que ellos cargan También me han dado carrera Cuando nos echan de bala Me quiere matar la crudad Anoche llegué borracho Soy un simple guitarrero Sin fama y sin dinero Amigo de mis amigos De las cantinas poemio Pensarán pobre mendigo Cuando paso por la calle Y aunque a veces mal comido Nunca le he robado a nadie La decencia que yo tengo Es herencia de mi padre También tengo mi tesoro Mi tesoro es mi familia Yo les brindo lo que puedo Que los quiero Ni se digan Con amor les doy cariño Comida, techo y cobija Me quiere matar la crudad Anoche llegué borracho Soy un simple guitarrero Sin fama y sin dinero Amigo de mis amigos De las cantinas bohemio Amigo de las cantinas boh Gracias.